Abogado de Frida Sofía desmiente que la joven haya visitado un hospital psiquiátrico. Revelaron además que la hija de Alejandra Guzmán se encuentra reuniendo pruebas en contra de su abuelo. Hace unos días la periodista y conductora de espectáculos, Chanik Bernan, aseguró que Frida Sofía se encontraba en proceso de valoración en un hospital psiquiátrico, esto con la finalidad de desmentir las declaraciones de Alejandra Guzmán, en las que afirmaba que la joven habría sido diagnosticada con trastorno o límite de personalidad. Borderline, en inglés. Ahora, esta versión ha sido desmentida por el licenciado Oscar Ramírez, representante legal de la joven. Es mentira. Eso es una mentira. Reveló a los medios. Sin embargo, aseguró que Frida sí se encuentra recopilando pruebas e información que la ayuden a comprobar las declaraciones que ha hecho, por lo que no puede hablar del caso. Explicó, además, que debido a que se tratan de muchos años de agresiones, es un proceso difícil y pidió paciencia y comprensión. Yo entiendo que es un poco el silencio que hemos dado a este tema, pero queremos ser muy cuidadosos con la información que se va a dar a conocer públicamente. También quisiéramos pedirles un poco de comprensión por esa parte, detalló el abogado. Es muchísima la información. Son años de agresiones, de traumas, de actos muy delicados. Y ella está realizando todo este proceso para poder recopilar información que nos pueda ser de utilidad. Agregó. Por último, expresó que toda esta información sí saldrá a la luz, pero a su debido tiempo. Y una vez que pueda sustentarse nosotros para llegar al punto de dar declaraciones concretas, si necesitamos tener el sustento en las manos, para no malinformar a las personas. Finalizó. Recordemos que la hija de Alejandra Guzmán hace ya algunas semanas denunció haber sido víctima de abusos por parte de su abuelo, don Enrique Guzmán. Y luego de que éste negara dichas acusaciones, Frida Sofía aseguró que emprendería acciones legales en su contra. Deseamos suerte para el que tenga razón. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Estaré expectante. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!